Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Ivonne, por si no me conocen, y bienvenidos a otro video. El día de hoy aquí andamos en la trabajación, por eso traigo mi bata de corte. ¿Qué creen? El día de hoy mi esposo va a poner un papel tapiz en el muro que divide la cocina del cuarto de las niñas. Déjenles muestro. Aquí en esta parte vamos a estar poniendo el papel tapiz. Mi esposo ya había hecho una prueba en esta parte. Pegó un rollo de papel, pero se cayó, se despegó. No tiene tan buen pegamento. Les decía que mi esposo ya había pegado un rollo de papel ahí, ya lo íbamos a poner, pero no tiene tan buen pegamento. Entonces se vino. Disculpen mis creñas, pero ese es mi cabello cuando se seca, naturalmente. Y pues sí, el día de ayer salimos a pasear. Fuimos a una plaza comercial. Aquí les voy a dejar unos clips que grabé. La pasamos muy a gusto. Vimos la obra del fantasma de la ópera. Ya que se terminó nos fuimos a caminar. Y en medio de la plaza pusieron un altar donde te podías tomar fotitos. Y las niñas se tomaron uno. Estaba muy bonito. Y pues ya estuvimos ahí casi toda la tarde. Nos compramos un helado y algunas cositas. Pues sí, ahorita que llegue mi esposo va a estar poniendo el papel tapiz y se los voy a estar grabando. Aquí estamos con Denise en la tarea, ¿verdad, Denise? Denise, saluda. Hola. Estamos con su tarea. Va muy bien, va muy bien, Denise. ¿Verdad que sí? Hola, hola. Ya estamos a otro día. ¿Qué creen? El día de ayer mi esposo ya llegó tarde y ya no puso el papel tapiz. Pero vamos a comenzar el día de hoy con limpieza extrema aquí en nuestra casa. Porque ya se viene la temporada de Navidad, la temporada de decorar y quiero que la casa esté bien limpia. Voy a comenzar quitando las cortinas de la ventana y de la puerta y poniéndolas a lavar. También los cubresalas, los asientos de las sillas del comedor. Y voy a lavar la ventana y la puerta de la entrada para comenzar a que todo esto se vea bien para cuando empiecemos a decorar y esté todo limpio. Así que acompáñenme a quitar las cortinas. Y disculpen mis greñas. Pero es que, ¿qué creen? Se me cayó bastante cabello. Vean, aquí se ve. Y entonces ya me está creciendo. Vean, todo esto es crecimiento. Por eso no se me agarra ni se me ve como si anduviera todo despeinado. Pero ya. ¡Ah! ¡Una rata! ¿Dónde? Sí. ¡Ah! ¡La fecha! ¡Ay! ¡Traiga un malo! ¡Traiga la escoba para matarla! ¡Cúrele, Nati! ¡Traiga la escoba! ¡Cúrela! ¡Hay un ratón! ¡Ay! ¡Cúrele, Nati! ¡Aquí está! ¡Sí, no, mi pequeño! ¡No, mi pequeño! ¡No! ¡No, se fue! ¡Ay! ¡No, se fue! ¿Lo que pasó? Salió un ratón. Yo ya le había dicho a mi esposo. En la cochera anda un ratón. Hay que dejar la puerta abierta y todo. Y el otro día Denisse dijo. ¡Mami! ¡Ve al ratón en la ventana por el mosquitero! Y no, mi esposo no le creyó. Y pues yo dije. bueno no creo entonces ahorita que quitamos la cortina pues de ahí salió no manchen vieron todo el desastre que hicimos natalia les tiene súper muchísimo miedo y pues era la que estaba más asustada más bien yo era de que se me fuera a subir como que la ansiedad pero no lo pudimos matar así es que el ratón está aquí en la casa vamos a tener que poner una trampa para que caiga el ratón porque no puede vivir aquí no puede estar aquí y pues si natalia anda ahorita con bien mucho miedo entre al baño y todo está revisando pero va a durar muy poco el ratón dentro de esta casa y pues ya metí a lavar las cortinas porque no les he dicho pero ya son como las tres de la tarde y pues esperemos que se alcance a secar porque ahorita la ventana es como oscuro los vitros son como oscuros es que de afuera para para adentro no se ve pero ya en la noche pues si se va a ver así es que esperemos que se alcancen a secar ya cuando empiece a oscurecer para ponerlas pero sí también lo de las sillas para también ahorita cuando salgan las cortinas empezar a meterlo de la sala como son del mismo color café con rojo las dos pues las puedo meter a lavar juntas pero sí ahí vamos ahí vamos ahorita nos vamos a poner a lavar las ventanas vamos a empezar de adentro y después de afuera pero vamos ni pues listo vamos a estar lavando las ventanas la ventana y la puerta porque vean le hace falta una buena limpiada en esta parte este siempre ha tenido este esta parte para poder abrirle porque va una lámina este a una lámina así igual blanca para que se tape pero yo no he querido que se la pongan porque a mí se me hace bien fácil que llegas y le abre y por ejemplo si se me olvidan las llaves o algo pues no tengo ningún problema porque en caso de que se quedaran pues imagínense que tener que quitar un vidrio o no sé y por eso no quiero que mi esposo le ponga la lámina que va aquí pero sí vamos a hacer esa limpieza el día de hoy aquí está denis tenis nos vas a ayudar verdad pero te vas a quitar el uniforme pero no te lo has quitado porque fui a la escuela muy bien pues nati está haciendo depuración en el mueble de juguetes porque se hace un cochinero muy muy rápido por lo mismo de que son muchas cosas y todo y hay cosas que de verdad no utilizan y ya le dije que ya la saqué aquí está denis ya se quitó su uniforme a la puerta también le hace falta una buena limpiada vean todo eso es humedad que cochino verdad y aquí en la parte de atrás de la sala guardamos nuestra mesa para eventos o así y la tenemos metida en esa caja y pues ya tenemos aquí para limpiar los vidrios y nuestra agua con jabón y pues ya vamos a empezar de aquel lado hay un cochinero porque mi esposo bueno ahorita que salga de aquel lado ya les digo pero si vamos a empezar por este lado voy a quitar el mosquitero para lavarlo este aparte y lavar nada más los vidrios comencemos listo bueno no listo paramos el trabajo porque les cuento el día de ayer este le comenté a mi esposo que yo sentí algo adentro de mi oído y se fijó y si se veía algo entonces pedí que me hicieran una limpieza debido si ahorita vinieron a hacérmela tengo que traer estos algodones por media hora porque como el sonido ya es más fuerte por lo de la limpieza para que no me vaya a doler mi cabeza pero ya hay que continuar yo creo que el día de hoy ya es tarde dejen chicos la hora son las cinco y media pero como en el cambio de horario ya está empezando a ocultarse el sol y también voy a preparar la cena así es que yo creo que el día de hoy nada más voy a limpiar lo que es la parte de adentro las cortinas ya se están secando esperemos que se alcancen a secar pero si todavía voy a hacer la cena y voy a dar una barrida así es que por el día de hoy solamente voy a hacer eso y ya la mañana en la mañana limpio lo que es la parte de afuera pero si hay que terminar porque se nos va a aceptar sí se nos va a aceptar sí y y y y qué creen me acabo de cortar como que había un vidrio se me rebanó toda la uña y se me fue hasta acá atrás pues esto está despegado vea en esta unión está despegada está como aquí y vean saliendo sangre pero no sé cómo fue o sea nomás pase estaba limpiándole con el trapo y no se ve déjenme limpio ya me la ve igual me sigue saliendo sangre pero pero si me lo voy a dejar pero si hay que continuar porque ya está oscureciendo pues ya mañana voy a continuar con la parte de afuera de la ventana y de la puerta ya me puse cinta porque como que se me atoró con el trapito como que tiene barbita y se me atoró pero sigue saliendo sangre pero ya voy a poner la cena para ya acomodar la sala continuar mañana es todo pues ya se sacaron las cortinas ya las voy a poner porque me da cosita que esté así listo así es como quedaron bien limpias me hizo falta acomodar el mosquitero pero se lo voy a lavar también mañana y ya lo acomodo la puerta de ella quedó súper limpia ya ven que está muy sucia también me hizo falta lavar los cubresalas pero pues ya ahí vamos ahí vamos poco a poco por aquí ya voy a preparar la cena voy a hacer costillitas a la barbique con puré de papa y pues simplemente lavo la carne y la pongo aquí en un refractario y le agregó la barbecue y así de simple la pongo a cocer en el horno una hora a 350 grados de gente le agregó la parte que a esta cantidad de carne yo le agregó media botella de barbique listísimo aquí ya tengo mis papas para coser para mi puré hola hola ya estamos a otro día vamos a continuar con la limpieza ya el día de hoy amanecí mejor de mi dedo si me sigue doliendo pero ya ya pasó y pues ya puse a lavar el cubresalas y las ondas de las sillas y ahorita vamos a lavar la ventana por fuera y dejen el nuestro porque de que lado si hay un desastre les muestro de este lado mi esposo pone todo lo que va ocupando para arreglar el carro y aquí se va quedando entonces hay muchísimas cosas que vamos a quitar para poder limpiar este velo lo pusimos desde el año pasado en el cumpleaños de las niñas sus cumpleaños de las dos son en diciembre y aún sigue aquí y pues esas lucecitas también ya tienen como cinco años y no se quita nada más se llega la temporada de navidad y las prendemos y ya pasa y pues ya se quedan así pero ya creo que el año pasado ya no prendían todas así es que las vamos a quitar para poner unas nuevas y pues vamos a empezar que este lado de mucho trabajo esto ya quedó todo desocupado pero aquí si hay bastante que hacer vean hay muchísimo polvo y los vidrios están bien sucios así es que vamos a echarle ganas y y y listísima ya está súper brillando la ventana obviamente hace falta darle una pintada a la protección pero pues eso será más adelante por el momento ya ya dio otro aspecto nuestra ventana y pues este muro está así rústico porque queremos ponerle piedra tal vez voy a poner una imagen de más o menos que piedra para para que se den una idea pero sí por eso es que está así rústico este muro pues seguimos con la puerta de la parte de afuera que la verdad si le hace falta una limpiada están súper sucios los vidrios pero si continuamos con ésta no 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 turno de denis ella le va a aventar el agua y hoy y listísimo también la puerta ya está toda limpia ahora sí está ganas de voltear a ver para afuera y también ya lavamos este ya nada más esperar a que se sequen porque no es cierto de estado pero ya está todo limpio listo pues ya se sacaron la el cubre sala ahora vamos a acomodarlo ya se ve bien bonito y esto se ve para la calle y obvio estilista le pongo de las pinzas para el cabello en las cortinas para detenerlas ya voy a comprar unos especiales para sujetarlas para no tener esas pinzas y pues sí vamos a terminar ya todo esto por último voy a ponerle las fundas a fines de las sillas ya para terminar y ya sólo va a hacer falta que me quede que mi esposo ponga el papel tapiz pero ya eso ya es lo único que hace falta me acordé que tenía esta botella ya está ya ni se ve casi la etiqueta pero es un tres en uno para limpiar muebles de madera y voy a limpiar la silla las silla es con este para darle brillo porque hace mucho que no las limpio así tan a profundidad y dejen les limpio con esto y a mi papá y a naty están a peñones están a peñones y 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 listísimo no saben la paz que siento al ver más limpias algunas partes de la casa y pues sí ya nada más vamos a esperar a que mi esposo pegue el papel tapiz yo también eso va a darle un cambio aquí a la casa y pues si terminar de limpiar todo lo que nos hace falta para ya después comenzar a adornar nosotros aquí nos esperamos a pasar el 20 de noviembre festeja la revolución mexicana entonces nos esperamos que pase el 20 ya comenzamos a adornar déjenle nuestro como van a ti y pues si aquí van a ti ya ya casi termina este mueble siempre es un caos sino que siempre termina arreglándolo y denis es la que lo tira escuchando la risa de denis y pues ya le hace falta esa ropa todo aquello son cosas que va a tirar pero si ahí va de nuevo otra vez una vez más verdad a ti y